Música Veamos ahora tratamiento de la hiperbilirubinemia a predominio indirecto. Lo más importante que quiero que recuerdes primero es que el objetivo del tratamiento de estas hiperbilirubinemias a predominio indirecto, o sea, a predominio de la neurotóxica, es justamente eso, evitar la neurotoxicidad. Y acá yo tengo dos armas muy importantes. Lo que es, doctor, es la fototerapia y la exanguinotransfusión total. ¿Correcto? Muy bien. Comencemos con la fototerapia. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el mecanismo por el cual la fototerapia sirve en esto de acá, para eliminar esa bilirubina indirecta? Su mecanismo de eliminar la bilirubina indirecta es volver a esta bilirubina más excretable. Quiero volverla más excretable a la bilirubina. Para excretarla ya sea por la vía biliar o ya sea por la orina. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Para esto tengo dos maneras. Dos vías. La fotooxidación y la fotoisomerización. La principal es la fotoisomerización. Principal. La principal vía. La cual incluye la isomerización constitucional, dándote lumirubina. Esta bilirubina es más excretable. ¿Ya? Y la fotoisomerización geométrica. Que es la bilirubina 4Z1-5Z. Que también es más excretable. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué complicaciones se puede dar, doctores, mediante una fototerapia? Se dice, ¿ya? Que la complicación más frecuente de la fototerapia viene a ser esto. Se pone rojo. La quemadura. O eritema. Quemadura o eritema te pueden decir. ¿Correcto? Quemadura o eritema. ¿Ya? Por la exposición, pues, a la luz. Otro. La deshidratación. Deshidratación. ¿Por qué se deshidrata? Datito. La fototerapia aumenta en 10% las pérdidas insensibles. Aumenta. La fototerapia aumenta en un 10% las pérdidas insensibles. ¿Correcto? Muy bien. Y otra complicación que se puede dar es el llamado síndrome de niño bronceado. Doctor, ¿en qué consiste el síndrome de niño bronceado? Consiste, doctores, en que el paciente se ha expuesto o lo han mandado a fototerapia, pero en realidad no tenía hiperbilirubinemia a predominio indirecto. Más bien tenía hiperbilirubinemia a predominio directo. Y se mandaron a poner la fototerapia antes de pedirle exámenes. Mal, pues. Mal. Y termina todo bronceado el chibol. ¿Ya? Síndrome de niño bronceado. Lo rostizan ahí. ¿Ok? Muy bien. Está de más decirte, pues, que la fototerapia debe tener protección ocular, como estás viendo acá en la imagen. Protección ocular. ¿Correcto? Muy bien. Esa es la fototerapia. El otro es la exanguinotransfusión total. Tiene el mismo objetivo, ¿no? Evitar la neurotoxicidad eliminando a la bilirubina neurotóxica que es la indirecta. En este caso, su mecanismo, autores, es retirar sangre con bastante bilirubinas y poner sangre sin bilirubinas. ¿Ya? Esta es la sangre, ¿ya? Sin bilirubinas. Y esta es la sangre con bilirubinas. Que le estoy eliminando. Ese se llama exanguinotransfusión total. No te confundas con el exanguinotransfusión parcial, que es la de polisitemia. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, ¿cuánto volumen vamos a utilizar en la exanguinotransfusión total, doctores? Allá. El volumen tiene que calcularse con la siguiente fórmula. El peso por 0.08 por 2. Peso por 0.08 por 2. Este valor es para un bebé a término con peso normal. Cuando es un prematuro con muy bajo peso al nacer, esto puede aumentar. El 0.08 puede aumentar a 0.09, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de sangre voy a utilizar, doctor? Correcto. Para ver el tipo de sangre, ¿ya? Vamos a depender de qué incompatibilidad tiene. ¿Ya? Si es incompatibilidad de grupo o si es incompatibilidad de RH. Si es incompatibilidad de grupo, ¿qué grupo le voy a dar, o sea, qué, claro, qué grupo de sangre le voy a dar? Le voy a dar el donante universal, es decir, el grupo O. Y el RH del recién nacido. En cambio, cuando es una incompatibilidad RH, le voy a dar el grupo del recién nacido y RH negativo. RH negativo. ¿Correcto? Ha habido casos en los cuales hay incompatibilidad tanto de grupo como de RH. ¿Ay, qué le voy a dar? Le vas a dar donante universal y RH negativo. Cuando hay las dos incompatibilidades a la vez. ¿Ya? Muy bien. Complicaciones que se pueden dar, doctores. Por ejemplo, la hipotermia. La hipocalcemia. ¿Correcto? Alteraciones del ritmo cardíaco. Alteración del ritmo cardíaco. ¿Ok? Y otras complicaciones que se pueden dar, como por ejemplo, paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? Dificultad respiratoria también. Y a veces hay otras complicaciones, pero que tienen que ver más con el médico. Como por ejemplo, doctores, ¿cuál? Hipovolemia o hipervolemia. Porque ocurre una confusión. Mientras que están haciendo la sanguínea o transfusión, se confunden. Y han sacado y luego se distraen y no saben qué cosa tienen que hacer ahora. Meter o sacar. Y vuelven a sacar nuevamente. Ese te llevaría a hipovolemia. ¿Correcto? El caso contrario, ¿no? Pusieron el sangre, transfundieron y luego se distrae. Y luego no sabes si sacar o volver a poner. Y lo vuelve a poner. Hipervolemia. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ahora, doctor, ¿y cuándo está indicado esta fototerapia y la hexanguínea o transfusión total? Ya. Para eso, va a depender de las curvas. O tablas. Tenemos que preguntarnos lo siguiente. Ya. Primero. Para utilizar la curva de Butani, pregúntate la edad gestacional. Si es menor de 35 semanas o es mayor o igual a 35 semanas. ¿Por qué pregunto eso? Porque la curva de Butani solamente sirve para aquellos que son mayor o igual a 35 semanas. Oiga, doctor. ¿Y si es menor de 35 semanas? ¿Qué hago? Ok. ¿Ya? Deberías utilizar la guía NICE. Pero si no la tienes, no hay problema. ¿Ok? En tu guía peruana han publicado esto. Que es viejita, pero no importa. Este cuadrito. Donde claramente ahí se ve. ¿No? Cuando son menores de 35 semanas. ¿Correcto? Les voy a dar o no es el niño de transfusión y fototerapia. ¿De qué depende? Del valor de glumina total. Siempre es cuando es total. A predomín indirecto, obviamente. Por ejemplo, si pesa menos de un kilo, fototerapia, sí, profiláctica. Y le vas a dar exanguino de transfusión cuando tenga este rango de bilirubinas. Si pesa un kilo o kilo 500 o 1499, le vas a dar fototerapia cuando está en este rango. Y exanguino cuando está en este rango. Y así sucesivamente. Para aquellos que son menores de 35 semanas, utiliza esta tablita. Si quieres, no utilizar la guía NICE. Muy bien. Ahora, si tiene mayor o igual a 35 semanas, doctor, en ese caso sí puedes utilizar la curva de Butani. ¿Ya? En la cual tiene acá, pues, para fototerapia y para exanguino transfusión. ¿Ya? Para fototerapia, doctor, es muy simple. Miren, ¿ah? Ahí está. Miren, por favor. Vamos a utilizar la fototerapia, que es parecido a la exanguino. ¿Ya? Primero ubícate, ahí está el nivel de bilirubinas, tanto en miligramos por decilitro como en micromol por litro. ¿Ya? Por cierto, ¿cómo se convierte una bilirubina miligramos por decilitro a micromol por litro? Multiplicándolo por 17.1. El valor de bilirubina en miligramos por decilitro, si lo multiplica por 17.1, se convierte en micromol por litro, por si acaso. Bueno, acá está. Nivel de bilirubina, miligramos por decilitro y acá en micromol por litro. Abajo que tenemos, la edad. Y acá hay tres líneas. Una línea continua, una línea discontinua y una línea punteada. Tú tienes que escoger qué línea vas a utilizar. La línea continua, la línea continua es la de alto riesgo. La línea discontinua, de mediano riesgo. Y la línea punteada, de bajo riesgo. O sea, tú tienes que definir qué tipo de paciente tienes. Si tienes uno de bajo riesgo, es porque tiene mayor o igual a 38 semanas de edad gestacional. Riesgo intermedio o mediano, es porque tiene mayor o igual a 38 semanas de edad gestacional, más factores de riesgo. De itericia. Polisitemia, por ejemplo. O que tenga 35 a 37,6 séptimas y que luzca bien. Esa es la segunda opción. Y la línea continua, doctores, es aquella que tiene alto riesgo. Aquel que tiene entre 35 a 37,6 séptimas, más factores de riesgo. ¿Ya? Entonces, tú escoges qué paciente es. Una vez que escojas, digamos que yo escojo la línea discontinua, la que está en el medio. Me olvido de las otras. Me olvido de la punteada y de la continua. Y solamente me enfoco en esta, en la discontinua. Y veo, pues, qué edad tiene el paciente y qué nivel de bilirubina tiene. Por ejemplo, digamos que tiene 24 horas y su nivel de bilirubina es de 15. Doctor, 15 con 24 horas, allá, cae acá. ¿Está por encima o no de la línea discontinua? Sí, doctor. Ah, entonces requiere fototerapia. Si tuviera salido que tiene 5, 5 a las 24 horas, está por debajo de la línea discontinua, que es la que has escogido. Entonces, no requiere fototerapia. Listo. Así se utiliza esta curva de butánea. ¿Ok? Lo mismo es, ese es para fototerapia, ¿no? Ya. Lo mismo es para exangino transfusión. Lo mismo. Escoge la línea y compara el nivel de bilirubina con el tiempo de vida. ¿Correcto? Muy bien. Y lo otro es utilizar, pues, doctor, es utilizar la guía NICE. ¿Ya? La guía NICE tiene tablitas. Una tablita, tiene un montón de imágenes, ¿ah? Cada imagen es para cada semana de edad gestacional. Comenzando en la semana 23 hasta la semana 38. Porque la tablita de la semana 38 es mayor o igual a 38. O sea, puede usarse para 39, 40, 41, 42. ¿Ya? Muy bien. Te he traído acá la tablita de la semana 23, que es la mínima. Un ejemplo. Ah, bueno, de la tablita de la 38, mejor dicho. De la 38 te he traído. ¿Ya? Muy bien. Acá la lógica es parecida. El tiempo de vida está bajo. Acá el nivel de bilirubina total, por favor, total. ¿Ya? Bueno, acá está en micromol por litro. Listo. Simple. Acá tiene, doctores, su línea de fototerapia, que es la línea azul. Y acá su línea de exanguinotransfusión. Se logra ver, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Voy a agrandarlo para que lo veas. Ahí está. Ahí la ves, ¿no? Sí, ahora sí. Esta línea más superior es la de exanguíneo y esta línea más inferior es la fototerapia. Entonces, simplemente compara el tiempo de vida con lo que es el nivel de bilirubina. Si cae por encima de la línea, requiere o bien fototerapia o bien exanguinotransfusión. ¿Correcto? Bacán, entonces. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Muy bien. Hasta ahí lo que era el tratamiento, entonces, para lo que es hiperbilirubinemia a predominio en directo.